Baila, 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 baila. Mi nombre es Luis Eduardo Hernández, más conocido como el mulato. Y soy un ciudadano digital. Soy latino, nace siempre con su concepto prioritario que es hacer tejido social. Nosotros hacemos un trabajo social todos los santos días. Buscamos por toda parte cómo poder lograr que alguien patrocine o le haga aporte a estos niños que quieran bailar salsa. Siempre está enfocado hacia los niños, los cuales después de un tiempo que van creciendo como artistas y como personas, se vuelven las grandes estrellas del mundo de la salsa. Hace unos años atrás, nadie daba un peso por bailar de salsa. Que uno pudiera vivir de la salsa, eso era una locura. Mi mamá me decía a mí, ¿cómo se te ocurre? Querer casa vivir de la salsa es una vagabundería. La salsa no tenía acrobacias. Eso lo sacamos nosotros de aquí por la necesidad de darnos a conocer en el mundo. Luego comienzan las competencias internacionales. Somos siete veces campeones mundiales de salsa. Igual que mis coreografías, vamos a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo. Nosotros tenemos obviamente nuestras páginas, nuestro Twitter, nuestro Facebook. Todas estas cosas que van saliendo tenemos que estar teniendo porque son las que nos ayudan a que el mundo siga conociendo más. Es un latino. ¡Colomia! Yo tengo la fortuna y el orgullo de tener en YouTube un video de un bailarín mío, se llama Nilsson Castro, que tiene ocho millones y pico de visitas. Mi aspiración es poder montar por streamer donde todo aquel que quiera saber de Zoom latino, todo aquel que no pueda venir a Cali o que no pueda recibir una clase con el mulato, lo pueda hacer por medio de este proyecto. Pues podríamos lograr que la gente pague algún dinero por esto y así poder seguir ayudando con el trabajo social. ¡Gracias!